Me dio depresión y ansiedad y pánico al tiempo, durmiendo a oscuras dentro de una habitación, como seis meses u ocho meses, sin poder salir de la habitación. Cuando viene a mi vida el éxito, viene a mi vida el reconocimiento, viene a mi vida un aplauso, un abrazo por parte de una persona, yo digo, wow, ¿esto qué es? Todo esto lo provoco yo, todo esto lo genero yo, qué grande soy. Un mundo de personas que andan alrededor tuyo, aplaudiéndote por todo, aunque estés cometiendo errores, aunque estés maltratando, aunque estés llevándote por los cuernos a todo mundo. Cuando yo trataba de dejar el alcohol, duraba limpio dos, tres meses, pero cuando caía, caía siete veces peor. Yo vengo de una familia así, en donde nunca recibí el alimento necesario, en donde mamá nunca me dijo te amo, en donde mamá nunca me dio un abrazo o un beso, en donde papá fue una persona que maltrataba a mi mamá casi cuatro veces por semana. Cuando se lleva esa vida de excesos es cuando empieza la carrera de ratas. Te das cuenta de que ya nada funciona, de que ya nada fluye, de que el amor por parte de la gente empieza a mermar, a disminuir. Pero en el 2000 me volví loco, ¿me entiendes? Y empecé a tener excesos a nivel de licor, todo lo que era celebrar por medio de licor. Empecé a tener relaciones extramatrimoniales fuera de mi matrimonio, con todo tipo de mujeres, a donde iba tenía que tener una mujer. Lo que yo soy hoy en día, como persona, como artista, como papá y como ser humano, como esposo, se lo debo a ella, a mi esposa, nada más que a ella. Y a Dios que la puso en mi camino como ayuda idónea. El resultado de lo que soy hoy en día es gracias a todos esos errores que cometí. Chaban Podcast es presentado por YesYouCan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latín. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Chaban Podcast. Chaban Podcast, recuerda darle ahí a la campanita, suscribirte y compartir este contenido. Todo aquello que se comparte se multiplica y estoy seguro que estas herramientas le pueden ayudar a alguien el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, que me apasiona muchísimo. Y es cómo renacer después de tocar fondo. Muchas veces de pronto tenemos todo lo que la gente desde afuera ve. Lo tiene todo. Tenemos el trabajo, tenemos la familia, tenemos quizás el aplauso, pero quizás tenemos un vacío ahí adentro porque no hemos sanado alguna herida. Muchas veces viene de infancia y cuando no sanamos y no vamos adentro y no miramos literalmente al fondo del alma y del corazón, entonces es cuando empezamos a tratar de llenarlo con cosas, con comprar mucho en Amazon o con infidelidades. En mi caso lo llenaba con la comida, con el exceso de comida, alcohol, drogas, cualquier exceso. Y estos excesos a veces cuando no los manejamos obviamente pues crean un desbalance en nuestra vida y es cuando empezamos a escuchar depresión, pánico, soledad, ansiedad en exceso y pues eso deja sus consecuencias. Hoy vamos a hablar de este tema y tengo el honor de hablar con un amigo que admiramos, que queremos, que seguro conoces y vamos a hablar de no solamente cómo atravesó alguno de estos episodios, pero bendito Dios y la gloria siempre a Dios, de cómo los ha podido superar. Tú lo conoces como Charlie Sa, pero hoy aquí vamos a tener a Carlos Alberto Sánchez. Bienvenido hermano querido. Ándale querido. Qué alegría tenerte acá. Igualmente mi hermano, la verdad que me sorprende mucho de la manera como inicia la entrevista porque yo diría que mucho de lo que dijiste, apenas hace 30, 40 minutos cuando tomamos el vuelo desde Coral Springs hasta acá, hasta tu oficina, veníamos escuchando la palabra de la pastora Joyce Major y parte de lo que el mensaje decía era basado en lo que tú acabas de decir. Entonces esto es confirmación de Dios lo que estoy recibiendo en estos momentos. Porque tú dices que la vida, cuando se logra y se consigue lo que tú has logrado y has conseguido por medio de tu carrera y lo que yo he logrado y he conseguido por medio de la mía, cuando se llevan sueltas de la mano de Dios, empiezan a aparecer un mundo de ausencias y de espacios en la vida de las personas que necesitan ser llenados de formas contrarias a como se tienen que llenar. Entonces, yo creo que la vida, después de todo lo que yo viví, pasé y experimenté, Dios actúa por medio de procesos y por medio de sucesos. Los procesos son los diferentes tipos de desiertos por los que tú tienes que pasar para poder entender que lo que estás haciendo está mal, que los caminos que están tomando o que estás tomando son contrarios a lo que Él decretó para ti. El proceso puede venir vestido de ausencias a nivel económico, falencias a nivel de salud, divorcios, muerte espiritual, muerte física. Un mundo de cosas que vienen acompañadas por los desórdenes en la vida, los excesos. Exceso de licor, tú lo dijiste ahora, exceso de comidas, exceso de drogas, a veces hay gente que hace drogas, excesos a nivel de promiscuidad, ¿no? De tener relaciones ajenas a tu relación. Y busca de una manera u otra llenar todo este vacío que genera el éxito, que genera la fama, que genera el dinero, por medio de todo aquello. Y jamás vas a poder llenarlos. Por eso Dios tiene que entrar en la vida tuya y obrar por medio de un proceso. Y ahí es donde empiezas a experimentar los diferentes tipos de procesos, ¿no? El suceso es el que viene después de tú aceptar, definitivamente ahora lo veníamos escuchando en la prédica de la palabra, aceptar de que el del problema soy yo. El problema está en mí. El problema no está en mi esposa, el problema no está en mis hijos, que no me entienden, que no me siguen, que no me copian. El problema no está en mi vecino, no está en mi entorno, no está en el equipo de trabajo que está contigo. El problema está en ti. Entonces tú tienes que empezar primero a mirar para adentro y darte cuenta realmente cuál es tu problema. A tomar responsabilidad. Que te lleva a cometer todo este tipo de errores. Entonces yo creo perfectamente que cuando Dios te da la oportunidad de ser grande por medio de un don, sea cual sea el don, cuando nos da la oportunidad de tener ese don y de ser exitosos y de lograr conseguir lo que tú te imaginaste o lo que en algún momento no te imaginaste en la vida y que te llegó de repente éxito, fama y dinero, te lo da con el ánimo, con el único fin de entender que el proveedor es él, que las cosas no se consiguen por fuerza propia, sino que hay un proveedor para todo. Un proveedor para la vida, un proveedor para la salud, un proveedor para el vestido, para el alimento, para el techo, para la familia. Es un proveedor para todo. Cuando tú reconoces automáticamente que él es tu proveedor, las cosas empiezan a fluir bien y a funcionar bien. Pero cuando desconoces que en tu vida hay un proveedor, empiezas a perder muchas cosas y empiezas a luchar, empiezas a batalla, la carrera de ratas que hablan en la iglesia, el pastor Andrés Corzon, para tratar de no perder aquello que lograste conseguir porque tú crees que lo conseguiste en tus fuerzas. Entonces ahí es donde yo creo que cuando entendemos que estamos ocupando un lugar de honra, tenemos que entender perfectamente que estos lugares de honra que Dios nos da es para servir y no para que nos sirva. ¿Cómo viviste tú el proceso de desconocerte y desconocer a Dios y de los excesos? Para poder explicar a la gente desde atrás. Vámonos a Carlitos, chiquititos. ¿Cómo llevas primero a eso? Vuelvo al comienzo y vuelvo a la introducción de la entrevista que tuviste que me parece preciosa y perfecta porque sé que Dios, hablando por medio de lo que tú dices, y te lo digo porque veníamos escuchando precisamente eso, son muchas ausencias que vienen de mi niñez. Yo vengo de una familia muy humilde, muy pobre, una familia de pescadores, una familia que venía llena de muchas carencias. Mi familia nunca había abrazos, nunca habían palabras de honra, nunca habían palabras de exaltación, de reconocimiento, nunca te enaltecían. Porque éramos muy pobres, mis papás y mis abuelos y mi mamá de una familia muy humilde. Y normalmente cuando tú vienes de una familia así, la cultura no es un nivel de cultura gigante. Hay muchas falencias a nivel de educación, a nivel de conocimiento, a nivel de experiencia, a nivel de sabiduría, porque hay escasez en todo. No solamente la escasez económica, sino también se vive la escasez espiritual, la escasez a nivel de sabiduría. Cuando tú no tienes a Dios en tu vida y cuando no te han enseñado de niño a que tienes que buscar de Dios, pues entonces la escasez se presenta de muchas formas. Entonces yo vengo de una familia así, en donde nunca recibí el alimento necesario, porque a veces queríamos comer tres veces al día y no podíamos. En donde mamá nunca me dijo te amo, en donde mamá nunca me dio un abrazo o un beso, en donde papá fue una persona que maltrataba a mi mamá casi cuatro veces por semana, mi padre. Era un hombre muy lindo. Pero estas cosas que yo veía de muy niño, yo creo que marcaron mi vida de una manera muy fuerte. Me llevaron sí o sí, como que generaron una alerta y una alarma de querer salir rápido de mi casa, de todo este entorno que vivía, para poder desmarcarme de todo eso que me estaba generando tanto daño. Yo creo que más lo que logré conseguir hoy en día fue por el afán de salir de casa, de querer desligarme de todo eso que vivía semanalmente. Eran peleas a diario con papá y mamá. Vivíamos en una casa muy grande de la abuela, en una habitación muy chica, en donde se guardaba el mercado de la plaza de mercado. Entraban 300, 400 personas diferentes al lugar para guardar o para sacar su mercado. El baño que usábamos era un baño que usaban 300 personas al día. Y era el único baño que había. En donde nos teníamos que sentar para hacer nuestras necesidades o bañar. Era lo que teníamos, no había más. Entonces yo creo que más logré escapar de todo lo que vivía. Entonces yo siento que cuando viene a mi vida el éxito, viene a mi vida el reconocimiento, viene a mi vida un aplauso, un abrazo por parte de una persona, yo digo, wow, ¿esto qué es? Y hacemos una pequeña pausa para darte una recomendación. Si de pronto te estás sintiendo inflamada, si de pronto te falta energía, tienes dolor de cabeza, mal aliento, de pronto estás necesitando un detox. Y la pregunta es, ¿qué significa el detox? Es básicamente desintoxicar nuestro organismo de todas esas impurezas, limpiarnos de esas toxinas. Si has comido mucho azúcar, mucha harina, has bebido mucho alcohol, es momento que comiences ese detox. Y en Yes You Can preparamos un combo especialmente para ti. El Detox Plus Kit de 7 días te ayuda a que llegues a esa meta y a que inicies, resetees tu cuerpo en solamente una semana. Ve a yesyoucan.com o márcanos al 1-888-988-5515 y busca Detox Plus Kit para que comiences tu transformación. Y no te olvides de preguntar por ese 10% de descuento y envío gratis. Comienza hoy a mejorar tu vida y di, Yes You Can. Como que me rompió en mí algo que había... Como una persona, antes de llegar al éxito, como una persona que viene de tan abajo, sin de pronto la educación o la planificación de cómo lograr el éxito, ¿cómo logras el éxito? ¿Cómo logras romper con todas esas batallas y creencias para lograr el éxito? Yo siempre fui una persona de fe, Alejandro, aunque no conocía de fe. Yo no sabía qué era la fe. Hoy en día que tengo una comunión y una relación con Dios, y he empezado a leer la palabra y a estudiarla, porque no es suficiente con leerla, sino también es necesario estudiarla. Entiendo que la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. La fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no estás viendo. Yo de muy niño creía mucho en mí, porque desde que me propuse a hacer cosas, siempre me propuse hacerlas bien. Entonces me fui y conseguí... Busqué la manera de conseguir trabajo y yo lavaba la papa de todos los que traían la papa de Bogotá, de la sabana. De mucha gente, porque era mucha la papa que llegaba, pero yo era uno de los mejores. Entonces creé una estrategia y una forma de lavarla más rápido y que quedara completamente limpia. Y armé un equipo de trabajo. Cuatro, cinco, seis amigos y les enseñé cómo hacerlo. Creamos unos carros de rodachines, no sé si ustedes los conozcan, que es una tabla larga, adelante un polín de madera cruzado, otro atrás con unas balineras metálicas, y al centro un eje para poder crear un carro y cargar ahí la papa, la yuca, la zanahoria, lo que tocara lavar. Pero desde muy niño siempre me propuse hacer las cosas bien. ¿Te lo enseñaron o naciste con eso? No, yo lo aprendía. Yo miraba... Yo he sido una persona... Me considero una persona bendecida, porque yo solamente necesito ver... Necesito ver cómo se hacen las cosas y aprendo muy fácil. Y es solamente de una o máximo dos veces poder verlo para aprenderlo. Entonces, yo desde muy niño siempre me propuse hacer las cosas bien, sin conocer realmente el significado de lo que era hacer las cosas bien. Y hoy en día, que conozco de palabra, que tengo una relación con Dios, dice la palabra que hacer las cosas como para Dios, y el resto vendrá por añadidura. Y desde muy niño lo hacía, sin conocer ese versículo de la palabra. Entonces, todo me dedicaba a hacerlo bien. Independientemente de que fuera para mí, o de que fuera para una persona ajena a mí. No solamente tú necesitas hacer las cosas bien cuando se tratan de ti. ¿Me entiendes? Sino hay que hacerlas mejor cuando no se trata de ti. Cuando se trata de alguien ajeno, voy a hacerlo como para Dios, para que el resultado sea mejor. Y el resto de cosas que yo espero ya lleguen por añadidura. Porque Dios está teniendo la lectura de lo que tú estás haciendo, de cada paso que das, de cada pensamiento que tienes. Entonces, yo desde muy niño fue así. Entonces, obré por medio de la fe. Para vender papa, para vender yuca, para vender plátano, para hacer reciclaje. Reciclé cartón, reciclé huesos, reciclé hierro. Reciclé un mundo de cosas. Vendí telas, vendí mercancía, vendí cuchillos. En todo me metía porque me gustaba el comercio. Y me gustaba tener mis propios, mi propio dinero. Ayudar en la casa, ayudar a mamá. Porque, pues, por medio de lo que papá o mamá hacían, a veces siempre habían necesidades o falencias. Entonces, desde muy niño apliqué la fe. Y yo creo que Dios desde arriba estaba mirándome, ¿no? Ya había puesto su mirada en mí, ya había fijado su mirada en mí desde el momento en que fui engendrado. Yo creo que desde el momento en que fui engendrado en el vientre de mamá, el Señor ya tenía para mí preparado todo lo que he vivido hasta hoy en día. Pero necesitaba de vivir todo lo que viví desde mi niñez y desde mi adolescencia incluso para poder entender hoy en día que lo que tengo es por simple y llana gracia. ¿Qué pasa cuando llega el éxito? ¿Cómo tocas fondo después de tanto éxito? Antes de que llegara el éxito, yo ya había estado con la agrupación de Jairo Varela, con Nietzsche. Ya había grabado un álbum, dos, tres canciones en un álbum que se llamaba Nietzsche, 12 años. Había hecho dos, tres álbumes con Alma del Barrio que eran las inferiores del grupo Nietzsche y de allí salgo y me voy a trabajar con Alexis Lozano. Tuve la oportunidad de grabar uno o dos álbumes con el Guayacán Orquesta y me voy a viajar al mundo. Conocí muchos países. Pero de ahí volvió y apareció un estancamiento en la vida mía. Y mamá llama un día y me dice, ¿cómo está? Yo le digo, bien mamá. Me dice, no, yo sé que no está bien. Mamá, ¿estoy bien? No, no está bien. Dígame la verdad. Bueno, mamá, sí, la verdad estoy jodido. Estoy llevado. Estoy apretado. Debo como seis meses de arriendo, mamá. Debo como cuatro meses de la cuota de un carro. Cuando me metí a comprar carro, ¿yo con qué voy a pagar carro? ¿Y no tengo con qué? Entonces, estoy bien mal. Y dijo, mamá, yo sé que eso está pasando porque usted está haciendo lo que no debía ir a hacer. Usted se fue de casa con un propósito y con una visión. Y al final terminó haciendo lo contrario a lo que Dios lo mandó a hacer. Entonces, esta noche yo quiero que usted se arrodille a la medianoche porque yo voy a estar arrodillada con el pastor de la iglesia, con varios miembros de la iglesia para que usted se arrepiente y le pida perdón a Dios. Y yo, mamá, pero por favor, no, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Y yo siempre fui una persona muy sujeta a mamá y a papá. Siempre tuve a mi papá y a mi mamá muy de cerca. Incluso cuando no era exitoso y cuando no era nadie, siempre estuvieron muy de cerca porque fui una persona muy sujeta a mi familia. Y después también de tener el éxito, fui una persona muy sujeta a mi familia. Entonces le dije a mamá, bueno, sí, también yo lo voy a hacer esta noche. Pero como por hacerlo y por ser obediente. Dice la palabra de Dios que él se congracia más con el obediente que con el que hace sacrificio. Hoy lo entiendo que la obediencia es un principio maravilloso que tiene que ir en la vida de cada uno de nosotros para poder conseguir lo que uno quiere. Entonces fui obediente, me arrodillé, me senté a las 12 en la noche y empecé a orar y empecé a sentir una cosa fea en el cuerpo. Que hoy en día entiendo que era la presencia del Espíritu Santo. Entonces la piel se me rozaba y como escalofrío y empecé a orar y a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Así duré como por 40 minutos, una hora, hablando con Dios y orando y llorando. Y me quedé dormido así. Me quedé dormido. Esa época no había en celulares. Me imagino que el teléfono sonó cuantas veces a las 1 o 2 de la mañana. Yo ni lo escuché. Al día siguiente suena el teléfono como a las 8 de la mañana y recibo una llamada desde Bogotá, la capital. Yo estaba en Cali. Y era Jorge Ramírez diciéndome que ellos tenían la idea de crear un proyecto en hacerle un homenaje a un artista ecuatoriano que se llama Julio Jaramillo. Y que pues la persona en la que han pensado era mí. Que si me interesaba. Siete horas después de haberme arrepentido, siete horas después de haber orado, de haber hablado con Dios y haber entregado todo aquello que de pronto no estaba bien delante de él. Volvió nuevamente el Señor a mirarme con ojos de misericordia y me enalteció. Y al día siguiente me llama y yo le digo yo no tengo un peso para ir a Bogotá ni para la gasolina del carro. Y yo no, dime qué necesitas. Me consignaron la cuenta de Bancolombia, me acuerdo tanto. Una platita ahí y me fui al aeropuerto en el carro, el che gasolina, ya estaba el que te he comprado. Grabé el sentimiento y bueno, ya tú conoces el resto de historia. Lo que fue el éxito que tuvo ese álbum. Pero fíjate que yo firmé ese contrato porque a mamá y a papá le debía 14 millones de pesos. Es más o menos hoy en día como 3 mil dólares. Que fue lo que ellos pagaron en el año 90 para poder recibir por parte de Jairo Varela la carta de libertad para yo poderme ir. De las manos del grupo. Y eso me tenía atormentado. Y yo atormentado, llevaba ya así como, no sé, como un año, año y medio. Y no podía pagarle a papá y a mamá. Y bueno, voy a firmar ese contrato con Sanolux Colombia para pagarle a mamá. Y me dieron exactamente eso. La misma cifra. La misma cifra. En adelanto a regalidad. Vamos a darle tanto. Ya como los cogí, se los entregué a papá y a mamá. Le dije, gracias por todo. Ya me quité esa carga encima. Y bueno, ya la historia fue maravillosa en Colombia. ¿Cuándo cambia la historia de ser...? Año 96. O sea, del éxito, del triunfo, de la alegría, de la celebración. ¿Cómo se vuelve oscura entonces si tocas fondo? En el año 96 se genera una explosión gigante en Colombia. Con la producción de Charlie Saab. Es el álbum más vendido, el álbum más exitoso, el álbum que rompe todos los récords. Es el álbum que todo el mundo escucha. Y en Colombia y en Venezuela igual. En Venezuela estábamos hablando ahorita. Las abuelas, las mamás, las chiquitas, todos nosotros escuchábamos. Sí, eso fue algo que explotó en Colombia y después permeó el resto de Latam, Latinoamérica. Y Norteamérica, el mundo entero. Pero yo jamás me lo imaginé. Yo jamás me imaginé tener un éxito así. Yo simplemente soñé con Guayacán, con Nietzsche y con Wilfrido Vargas y con los tres estuve. O sea, dice la palabra de Dios, como lo creas se hará. Como lo creas se hará. Entonces el decreto es muy importante. Cuando tú decretas las cosas y las declaras por medio de la palabra y crees que eso va a ser así, eso sucede. Y yo creía perfectamente, plenamente, en que eso iba a suceder. Pero jamás me imaginé que con lo que hice en el año 96, la firma que tuve con Sonolux, me iba a dar más de lo que yo pensé que iba a recibir con Guayacán, con Nietzsche y con Wilfrido. Y fíjate que ahora, hoy en día, acabo de caer en cuenta de algo. Como cuando tú creas planes basados en tus fuerzas y en tus alcances, en tus dones o no tus dones, porque los dones vienen en tu conocimiento. Puedes lograr a conseguir las cosas. Pero cuando invitas a Dios a ser parte de todo esto, puedes llegar a conseguir mucho más. ¿Me explico? Totalmente. Yo siempre digo que el éxito de Yeshu y Can es porque tengo al mejor socio del mundo. Y el socio mío es y ha sido Dios. Amén. Y ha sido quien está sentado siempre haciendo mis decisiones y conmigo. De eso se trata de entregarle al final el poder. Amén. Porque todo esto al final pasa, dice la palabra. Que todo pasa, ¿no? Que el tiempo pasa, la vida pasa, pero la palabra nunca pasa. ¿Cómo con tanta fe y con esa creencia en Dios pasas al alcohol, pasa a la infidelidad? ¿Cómo toda esta luz se vuelve a oscuridad? Porque me imagino que hay gente en casa que de pronto dice, pero todo era perfecto. Porque cuando llega todo de imprevisto y jamás me lo imaginé, ni lo preparé, ni lo vi, ni lo visualicé, empiezo automáticamente a acreditarme todo. Y olvido de que antes de que recibiera esa llamada, seis o siete horas después, había hecho un pacto. Eso se olvida rápido porque el mundo te empieza a llenar de información. El ego. Pero el abrazo, el éxito, el ego, la altivez, el reconocimiento, el comité de aplausos que nos falta, un mundo de personas que andan alrededor tuyo aplaudiéndote por todo, aunque estés cometiendo errores, aunque estés maltratando, aunque estés llevándote por los cuernos a todo mundo. Todo esto te empieza a poner un velo, ¿me entiendes? Un velo que no te permite ver más allá de lo que tienes que ver, sino es de pensar en ti. Entonces empieza, aparece el yoísmo, ¿no? Aparece la altivez, vuelvo y te repito, que te cegan y te ponen un velo en los ojos y no te dejan ver realmente que lo que tienes y lo que estás logrando es por medio de una bendición de él. Y que es por medio de la gracia. ¿Y qué es gracia? Cuando tú te pones a mirar la gracia y lees y la estudias, es el favor inmerecido de Dios. O sea, todo lo que nosotros recibimos en estos momentos, no lo merecemos. Es por simple y llana gracia, ¿no? La salvación viene por gracia. No nos la merecemos, pero por gracia él nos la entrega. Es un favor inmerecido. Él ya hizo su sacrificio en la cruz y murió por nosotros para darnos libertad. Pero todo esto me cega y me olvido automáticamente de quién era mi proveedor. Para el año 96, 97, 98 era un éxito a nivel mundial. Donde llegamos a Ecuador por primera vez y había 4.000, 5.000 personas en el aeropuerto. Y no eran cualquier persona, eran personas adultas, eran personas jóvenes, adolescentes y niños. Niños vestidos de charliza, con los lentecitos, con el corte tipo César, con la bufanda. Yo decía, yo no creía en nadie. Yo decía, wow, todo esto lo provoco yo. Todo esto lo genero yo. Wow, qué grande soy. Cuando yo leí un versículo de Salmos en donde David está en comunicación con Dios y recibe una orden por medio de Dios y le dice, no cuentes a tu ejército. No, yo necesito contarlo para saber qué gente... No, no lo cuentes, le dice el Señor. Y él hace contrario a lo que Dios le ordena. Y cuenta al ejército y cuando lo cuenta, dice, oh, wow, qué grande soy. No, qué poderoso soy. Mira cuánto he conseguido, mira cuánto he conquistado. Y habla en singular, no habla en plural. Se olvida automáticamente de que la presencia de Dios siempre estuvo con él. ¿No? Es eso, es la unción. La unción significa presente. ¿Cuándo te diste cuenta que estabas desconectado? ¿Cómo? ¿Qué acciones? Cuando caí en depresión. Cuando caí en depresión, yo llevaba una vida de excesos. Tú lo iniciaste en la conversación, esta entrevista. Cuando se lleva esa vida de excesos es cuando empieza la carrera de ratas. Te das cuenta de que ya nada funciona, de que ya nada fluye, de que el amor por parte de la gente empieza a mermar, a disminuir, y te empiezas a hacer preguntas y a buscar en donde no tienes que buscar las estrategias de la compañía. No están invirtiendo como tienen que invertir. La gente que está a cargo de las cosas no es la adecuada. Y empiezas a buscar culpables en todo lado. Pero no miras para adentro. No te das cuenta que son tu misma manera de ser, tu comportamiento. La manera como cambias de la noche a la mañana, como ya eres otra persona. Y por medio de eso que vives, o por medio de lo que sucede en tu vida, es que Dios permite que aparezca tu verdadero yo. ¿Cómo vivías tú la depresión? Porque ahorita hablamos, estas palabras se han vuelto completamente comunes ahorita. Depresión, ansiedad, pánico. Pero estamos hablando de que esto es 20, 30 años atrás. ¿Cómo lo vivías tú? ¿Qué somatizabas para saber que estabas pasando por una depresión? Yo, en depresión, ¿en qué año entré, amor? Eso fue... 2000. Como 2004, 2005. Aquí está su esposa, que está acá. Ella con la fecha es más exacta. Entonces, sí fue año 2006 que entré en depresión. Ya habías pasado por licor, por todos los excesos. No, yo, 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 como del 96 que Dios me regala el éxito, yo duré juicioso como hasta el, yo le pongo, no sé, hasta el 2000. ¿Qué sexos vivías? Y nada, lo normal, disfrutando, del 96 al 2000, juicioso. Muy tranquilo, un dador gustoso. ¿Y en el 2000? A mi papá, casa, de todo. A mi esposa, de todo. Pero en el 2000 me volví loco. ¿Me entiendes? Y empecé a tener excesos a nivel de licor. Todo lo que era celebrar por medio de licor. Empecé a tener relaciones extramatrimoniales. Fuera de mi matrimonio, con todo tipo de mujeres. A donde iba, tenía que tener una mujer. Y me volví loco, ¿no? Me volví una persona egocéntrica, altiva, una persona grosera, ¿me entiendes? No sabía tratar a las personas. Era demasiado grotesco para decir las cosas o para tratar la gente. ¿Qué te decía tu esposa y tu familia en ese momento? Ellos estaban prácticamente que anulados por el mismo espíritu que había en mí. Porque yo no permitía que mamá opinara o que mamá me dijera algo, que papá. Sí los hacía parte de mí, pero los bloqueaba, los anulaba. O sea, en esto traten de no hablar, ni de decirme esto. Yo prefiero que no se metan en esto. Y me ponía muy molesto, me ponía muy bravo cuando me tocaban esos temas. O cuando me confrontaban, sí, yo los bloqueé y los aislé. O sea, están, pero no hacen parte de. ¿Me entiendes? Es como lo dice la palabra, estamos en el mundo, pero no hacemos parte del mundo. Entonces yo les digo, están conmigo, pero no hacen parte de mí. Déjenme vivir mi vida como yo creo correcto la viva. Ustedes tienen todo lo suficiente, todo lo necesario. Yo no los he desconocido, les he comprado, les he dado casas, carros, dinero, tarjetas. Tienen todo. O sea, déjenme ya tranquilo. Esta es la manera como yo quiero vivir. O sea, la separación, digamos. Hay una separación energética de los seres. Exacto, exacto. Entonces, sí fue difícil porque los bloqueé y los distancié. Y me fui hacia, y me incliné hacia lo que a mí me hacía feliz. Que era tener amigos. Había las giras con Mark Antoni, con Alejandro Fernández. Conciertos. Éramos muy amigos con ellos. Compartíamos mucho. Mujeres por aquí, mujeres por allá. Alcohol. Y eso es lo que yo quería vivir. ¿Y hubo en el momento alguna intervención de parte de ellos? Nada. Absolutamente nada. La intervención vino por parte del Señor. Que fue cuando ya Dios decide alejar su presencia de mí. Y es cuando yo me doy cuenta de que ya nada fluía. Sacaba álbumes y los álbumes no pasaban nada. Estrenábamos sencillos y sí, funcionaban y fluían, pero no como debían de ser. Y eran álbumes buenos porque son álbumes muy buenos. La gente dice, ¿qué pasó con Charlize A? Y la gente normalmente recuerda la primera producción de Charlize A. Sentimientos. Pero después de esa producción, hubo un segundo Sentimiento, que también fue un muy buen álbum. Muy reconocido por la gente. Pero ya en Ciego de Amor, que fue una producción hiper, mega gigante con Emilio Estefan, con la filarmónica de no sé dónde. Una producción que en el 2099 o 2000 costó 500 mil dólares. Una producción que costó medio millón de dólares. Entonces la fe estaba puesta en Emilio, la fe estaba puesta en Charlie, la fe estaba puesta en el valor de la producción. Y la fe de toda la gente estaba puesta en eso. Pero no pasó nada. La única canción que pegó de esa producción musical fue La Pollera Colora. Pero de resto, un álbum espectacular. Como lo es Ciego de Amor, no pasó nada. Entonces empecé a darme cuenta de que nada fluía y me empecé a preocupar. O sea, tú mismo te diste cuenta que necesitabas ayuda. No, arranqué con la carrera y el afán de poder trabajar para que las cosas fluyeran. Pero nada fluía. Sí, empezó esa pared a... Entonces me palanqué o me... Busqué apalancarme o sostenerme de las mujeres, del alcohol y comida en exceso, a deshoras, a trabajar como un burro, ¿me entiendes? A dormir muy poco y por medio de mis excesos y mis desórdenes es que viene la depresión. Que vino en el año 2006. La depresión. Y me llegó de una manera agresiva. Muy fuerte. Casi me muero porque me dio depresión y ansiedad y pánico al tiempo. Depresión, ansiedad y pánico al tiempo. Y sumada a esas tres, duré durmiendo a oscuras dentro de una habitación, mi habitación, como seis meses u ocho meses sin poder salir de la habitación. Porque el simple hecho de pararme y de caminar dos pasos me daba taquicardia. Y cuando abría la puerta para tratar de salir, me dio agorofobia. Entonces, la negación por parte de Dios a tratar de estar conmigo en medio de ese proceso, de ese desierto que vino presentado en forma de enfermedad, no estaba. Ya la presencia de él no estaba en mí. Seguía siendo charliza, seguía siendo reconocido, seguía teniendo algo de dinero, pero ya la presencia de Dios no estaba en mí. Que fue lo mismo que le pasó a Saúl. El primer rey que fue elegido por medio del pueblo israelí y fue ungido por el profeta Samuel. Y lo eligen rey. Y es un rey perfecto durante cierto tipo de tiempo. Después le pasa lo que me pasa a mí. Empieza a acreditarse absolutamente todo el éxito, los logros, las conquistas, las muertes de sus enemigos. Y se olvida de hacer lo que Dios le mandó a hacer. Seguía siendo rey, pero ya la presencia de Dios no estaba en él. Lo mismo que pasó a mí. Oscuro, ¿tú tenías conversaciones con Dios? ¿Te peleaste con Dios? No, no, no. Yo seguía mi depresión y mi enfermedad. Duró más de lo que debía haber durado porque yo pretendía solucionarlo. Como, como normalmente solucionaba todo. Pero seguías con... Yo cuando, por ejemplo, en el año 2008 yo tuve una bancarrota y lo perdí absolutamente todo. Y yo diría por un año, año y medio, tuve una batalla y una pelea completa con Dios. O sea, me desconecté de tal manera que hubo una pelea con Dios y era un reclamo diario de por qué a mí, por qué tú me estás haciendo esto, por qué tanto que yo te he servido, por qué tanto que mi mamá te ha dedicado la vida. Y entré en una pelea completa con Dios hasta el momento que abrí el buzón y vi tantas, tantos biles que tenía que pagar y ya había perdido absolutamente todo, hasta mis lentes. Me acuerdo que lo único que yo... Me daba dolor de cabeza cuando no usaba lentes y mi perro me los comió y no tenía la plata para comprar. Entonces ya era el dolor de cabeza de no poder ver con todo lo demás y abrir ese buzón y llenar los biles. Y en ese momento fue que me acordé que mi mamá me dijo lo que te dijo tu mamá. Y te lo juro que se me pone la piel de gallina porque me dijo la única manera que vas a poder levantarte es cuando te pongas de rodillas ante Dios. Claro. Y no fue ese día que me puse de rodillas. Dije, te lo entrego absolutamente todo. Todo. O sea, ya... Sueltas las armas. Ya. Sueltas las armas. Y me tienen que llevar a preso porque no puedo pagar o me tienen que deportar. Sí, sí. Lo que sea, pero ya yo no podía más. Y fue en ese momento donde como que volví a retomar esa relación. En tu caso, tú estabas en ese cuarto oscuro con una relación... En mis primeros seis meses u ocho meses yo traté de luchar para salir de ese sentir porque yo ni sabía que era depresión. Me decían que era depresión, pero no entendía que era la depresión. ¿Depresión? ¿Depresión de qué? ¿Y cómo vives la depresión no solo tú, pero con una esposa y con hijos? O sea, ¿cómo se vive la depresión en familia? El apoyo fue siempre incondicional. Cuando yo caí en depresión, caí 15 días después de que mi esposa se va de casa y decidió separarse de mí. Fue la única vez en 28 años que ella decidió dejarme. Porque yo venía de ser un hombre horrible. Me dice, o cambias o me voy. Cuando ella dice, me voy, ella dejó todo. El carro, las tarjetas, la ropa, las joyas, los relojes. Y dijo, como llegué, me voy. Y cogió 100 dólares de todo lo que tenía. Se fue a casa de su mamá y se llevó a los niños. Dijo, yo de esto no me llevo nada porque esto no es nada mío, no me interesa. Como llegué, me voy y se fue con sus cuatro o cinco mudas de ropa que tenía. Dijo, bueno, sabroso, ¿no? Maravilloso. Ahora sí, esto se arregló. Riquísimo. Y me metí una rumba de locos con un amigo como de tres días. Y después de los tres días viene la depresión. Lucho por casi seis meses tratando de salir de ese estado. Pero, ¿qué es esto? Yo no puedo pensar en esto. Y duré ocho meses encerrado en una habitación. Hasta que entendí realmente cuando empezó a aparecer el pastor que mamá lo trae. Y me empieza a explicar, a leer la palabra y a leerla. Y yo sentía que cada vez que leía la palabra eso me daba como paz. Y me daba como tranquilidad. Yo decía, esto es raro. Lo que yo siento cada vez que la palabra. Y empecé a entender de a poco qué era la depresión, qué era la ansiedad, qué era el pánico, qué era la agorofobia. Porque yo era renuente a tratar de aprender de dónde emanaban esas enfermedades. Cuando él me dice que eso es espiritual, más no es físico. Yo, pero ¿cómo así que no es físico? Pues yo fui donde el psiquiatra, yo estuve donde el psicólogo, busqué, traté de tomar pastillas de esas. Nunca las probé. Probé una sola, la mitad y casi me muero. Antidepresivos. Sí, pero la mitad de una pastilla. Y me costó un montón de plata. Todos los tratamientos me costaban un ojo en la cara. Buscando salir de mi estado por medio de la gente o por medio de médicos. Pero resulta y pasa que cuando yo entiendo que la depresión, que la ansiedad y el pánico son problemas espirituales y no físicos, para mí no son físicos, son espirituales. Y se tiene que tratar lo espiritual. Yo entiendo automáticamente y digo, ok, esto hay que tratarlo por acá. Sí, y permíteme hacer una pausa porque de pronto hay gente en este momento que tiene diferentes tipos de depresión. Y es importante también aclarar que hay diferentes tipos de depresión y cada quien la vive diferente. Tiene una manera. Estamos tratando de generalizar. Estamos hablando de la historia de Charlie. Exacto. Él la ha vivido. Pero es importante que si tú tienes un tipo de depresión, una depresión crónica, que busques ayuda profesional primero para determinar qué te está causando la depresión y cuál es tu manera de poder sanarla y que siempre la ayuda espiritual y Dios va a estar ahí de tu mano para poder guiarte durante todo el camino. El proceso. Exacto. Durante todo el proceso. Eso es muy cierto. Lo que tú acabas de decir. Para mí, cuando yo me di cuenta, la depresión que vivía, que fue muy fuerte, muy grande. Sentí morirme. En el día, en la semana iba cinco veces a la clínica porque ya estaba a punto de morirme. Y no tenía nada. Me hacían exámenes de azúcar, de sangre, de colesterol, de triglicéridos, del corazón. Y estaba perfecto. Lo que pasa es que me daban ataques de pánico y sentí hiperventilaba y la respiración me faltaba. No podía dormir. Dormía solamente por espacios de 20 minutos y me despertaba como si me fuera a morir. Y así duré. Para conciliar el sueño me tocó llevar a papá y a mamá a mi casa para que durmieran conmigo, uno al lado derecho y uno al lado izquierdo de mi habitación. Y yo poder dormir con mi papá después de viejo. Porque no podía conciliar el sueño y el pastor me recomendó que papá fuera y ta, ta, ta. Porque él sabía que lo mío venía de muy niño. Eran faltantes que de pronto... Yo busqué llenar con las cosas del mundo, ya de grande, pero tenía que sanar muchas cosas de niño. Y entendí definitivamente que tenía que tratarlo en lo espiritual. Y empecé a tratarlo de la manera como... ¡Qué bendición que los tenías aún vivos! No, y con un corazón dispuesto a ayudarme, a servirme, a amarme, a entenderme, a perdonarme sin juzgarme. Porque eso es muy importante, poder tener la familia muy de cerca. Y cuando te lo digo así es porque Jesús vino a hacer lo mismo. Jesús vino a... no a juzgar. Jesús vino a servir y a perdonar. Aunque le trajeron a la mujer prostituta, todo el mundo con la piedra en la mano listo para apedrearla. Él no la juzgó. Abrió su boca para decirle... Alguien te tiró una piedra, ¿no? Ahora vete y no vuelvas a pegar. Te digo. Pero jamás la juzgó. ¿Me entiendes? Qué bonito lo que dices, Charlie, porque a veces el ego nos ciega y no nos permite hacer esa llamada. No nos permite mandar ese mensaje. No nos permite decir, perdón, me equivoqué o aquí estoy. O reconocer que estás pasando por un mal momento. Exactamente. Y a veces nos lo tomamos todo personal. Y yo he estado en ese momento donde digo, bueno, mi mamá tiene una semana que no me llama. Ya yo estoy cansado de llamarlo, pero no sabemos lo que está atravesando. Mamá o mi hijo tiene un mes que mi hijo no me llama. No sabemos por lo que está atravesando el hijo. Así que a veces olvidémonos del yo y de nosotros y lo que nos gustaría. Porque ese es el ego hablando y de pronto mándale ese mensajito a ese amigo que de pronto tiene días sin llamarte. O a ese hermano, o a ese papá, o a ese hijo que quizás no tiene las herramientas para poder salir de esa oscuridad. Sí, no, yo lo entendí cuando lo entendí. Uno de los pastores que amo muchísimo, que es el pastor Morris, que está en Medellín, Colombia. Apareció en mi casa de la noche a la mañana. ¿Por qué? No sé. Y dice, Dios me envió. Yo, ¿cómo es que Dios te envió? Y me manda a decirte que empieces a hacer las cosas por amor y no por temor. ¿Cómo sabes tú que yo estoy haciendo eso? Dios me lo dijo. Yo hacía las cosas más por temor que por amor. ¿Por temor a qué? ¿A perderlo todo? Dice la palabra. Muchos me adoran con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Yo era de los que adoraba al Señor, lo enaltecía, pero en lo secreto vivía haciendo todo lo contrario a lo que la palabra decía. Pero lo hacía era por temor. ¿Me explico? Todo lo que me proponía hacer lo hacía era por temor. Para ser obediente. Para ser obediente. Entonces, no se trata de eso. La palabra es demasiado completa y dice la palabra del Señor. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. De una misma fuente no pueden emanar dos aguas. Ni agua dulce, ni agua salada. Dios se congracia más con el obediente que con el que hace sacrificio. ¿No? En ese momento con tu papá y tu mamá, tú hablabas en principio que nunca tuviste ese abrazo de mamá. Hoy, ¿pudiste recibir ese abrazo? Sí, ya muchas veces. De mamá lo he recibido, aunque a mamá le cuesta. Como a mí me cuesta también. Porque ella, y no la estoy justificando, a ella de pronto jamás la abrazaron. Jamás recibí un abrazo por parte de mi abuela o de mi abuelo. Entonces, a ella le cuesta abrazar, a la mamá le cuesta dar palabras de amor. Y a mí también. Hace poco tuve una conversación con mi hija Michelle en Colombia. Y me decía, no papá, es que a veces usted se olvida que tiene otra hija aquí. Y yo le digo, yo no me olvido. Yo sé que tú estás ahí. Yo todas las mañanas en mi lugar secreto pido por ti. Oro por ti, por mi nieta Elena, por tu familia, por tu esposo, por la familia de tu esposo, por todos. Lo que pasa es que yo, el amor que yo ofrezco es un amor de servicio. No es un amor de contacto. Y me reclama a mis hijos y me reclama a mi esposa. Pero hay una manera de amar muy particular en mí, que es por medio del servicio. Pero hace poco, Dios me habló por medio de mi hijo, Aaron David, a la una y media de la mañana. Estábamos hablando en medio de una confrontación de familia, porque había un problema entre mi persona y mi esposa. Y normalmente los niños siempre participan. Y yo siempre tratando de justificarme, ¿no? Porque yo ahora pues no tomo, no tengo... Mi círculo de amigos es muy reducido para decir que el único amigo mío es mi esposa. Y una o dos personas más que no hacen parte de pronto de mi familia, pero son personas muy allegadas a mí. Yo no tomo, yo no salgo, yo no voy a la biblioteca, no me gusta, pero amo estar en mi casa. Soy fiel a mi mujer. Le soy fiel a Dios. Diezmo en la iglesia, decía la pastora esta mañana. Y me justificó, me justificaba mucho en eso. Y le decía yo a mi hijo, es que mi forma de amar es por medio del servicio. Y él me decía, sí, papá, perfecto. Y yo te lo celebro y yo te amo inmensamente. Pero tú tienes que entender que la forma en que mamá necesita ser amada es de una forma diferente a la del servicio. La forma en que mi hermana necesita ser amada es de una manera diferente. La forma en que yo necesito ser amado es de una forma diferente. Aunque a mí me alegra cuando yo me levanto y tú me ofreces desayuno, que ya el almuerzo está hecho. Porque a mí me encanta cocinar. Entonces, por medio del servicio, por medio de una invitación a un restaurante, por medio de un detalle, de un regalo, por medio del servicio, yo amo. Pero esa no es la manera como nosotros necesitamos ser amados. Tú tienes que morir a eso y es donde tú tienes que hacer renuncias. Y entender que tú te casaste para hacer feliz a la otra persona y no para que esa persona te haga feliz a ti. Entonces, ahí es donde tú tienes que realmente reconocerlo. Porque no es que no lo conozca. Lo conoces, sino que te niegas a dejarlo salir. Sabes que esa persona necesita ser amada así. Pero no te concientizas ni te... Sí, los famosos lenguajes del amor, ¿no? Que ahorita están tan de moda, pero es que ambos en la parema podemos complacer al otro como el otro quiere ser amado. Exacto, pero por medio de la renuncia. Exactamente. Por medio de negarse a sí mismo. Entonces, estoy trabajando mucho en eso porque todavía me cuesta. ¡Qué cool! Reconocerlo que todavía estamos en el proceso. ¡Qué maravilla! No, a mí me cuesta. Y me cuesta, como tú no te imaginas, y logro tenerlo así pendiente por uno, dos, tres días. Y después vuelvo a caer en lo mismo y se me olvida. Y tengo que... Me acabo de acordar que ayer no llamé a mi hija y le prometí llamarla todos los días. Entonces, tengo que hoy llamarla y obligarme a amarla de la manera como ella quiere que la ame. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué cool que hables de eso? Porque hablábamos de... En el principio... Yo estoy repitiendo... Perdona que te interrumpa, Ale. Yo estoy repitiendo lo mismo que mis papás hicieron conmigo y tengo que cortar esa maldición generacional. Esa maldición generacional no puede venir conmigo. Ah, pero es que yo ya cambié. Yo ya no soy promiscuo. Ya corté con eso. Ah, yo ahora le soy fiel a mi esposa y le soy fiel a Dios. Ah, sí. Pero te falta todavía cortar con esa maldición generacional. Para que eso no venga a la vida de mis hijos, yo tengo que obligarme a amar como la gente necesita ser amada. No como yo pienso que debe ser amada. Quiero seguir ahondando en eso y obviamente la relación de tu esposa que me parece súper interesante. Pero antes, como una persona que de pronto ahorita está pasando por algún exceso... Ajá. ¿Lo puede cambiar? ¿Cómo lo cambiaste tú? ¿Cómo... ¿Es un día para otro? ¿Es progresivo? No, la mejor manera de poder salir de un vicio, porque hoy en día le llaman excesos, pero esos son vicios. Es por medio de la confesión. Ir adentro también, ¿no? No, de la confesión audible. Es reconocer que el problema está en ti, reconocerlo, identificarlo y disponer el corazón para que Dios entre y haga todas las cosas. ¿Fuiste una cosa de alcohólicos anónimos o algo? Nunca. Nunca, nunca. Cuando yo trataba de dejar el alcohol, duraba limpio dos, tres meses, pero cuando caía, caía siete veces peor, como lo dice la palabra hoy en día. Entonces, de la única manera como pude vencer el vicio o los excesos de las mujeres y del alcohol, fue por medio de la confesión. En un retiro espiritual me voy con la iglesia y en ese retiro yo le confieso todo a mi esposa. Todo se lo confieso, le confieso todas las infidelidades que tuve, las personas con las que le fui infiel. Y me dijo, ya, ya, no más, ya, no más, ya con eso es más que suficiente. No, pero me falta, me falta. No, 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 ya, suficiente, ya, con eso ya, ya es más que suficiente. Pero me di cuenta que por medio de la confesión fui libre. Dice la palabra de Dios, el que esconde su pecado no prosperará. Más el que se aparta, recibirá misericordia. Cuando Él me regala ese versículo, me lo regala pegadito al momento de mi confesión. Y entendí que la mejor manera de ser libre y de hacer las cosas por amor y no por temor, era por medio de la confesión. Y empecé a confesar esos pecados. Como hoy en día les estoy diciendo, a mí me cuesta todavía amar de la manera como la gente quiere que la ame, mi familia. Yo amo por medio del servicio, pero esa es mi manera de amar. Y estoy trabajando para eso. Y le estoy dando automáticamente autoridad a las personas que están allá o a ti, o a mi misma esposa que está por aquí, para que el día de mañana... Yo quiero hacerle el podcast a tu esposa. Sí. Este es el podcast. No, para escuchar la otra versión. ¡Claro! Porque imagínate, 27 años y atravesar todas estas cosas y seguir con la fe y apostando al amor. Es importantísimo entender cómo sanar en pareja y cómo continuar apostando, ¿no? Es que si yo te digo que lo que yo soy en día como persona, como artista, como papá y como ser humano, como esposo, se lo debo a ella, a mi esposa, nada más que a ella. Y a Dios que la puso en mi camino como ayuda idónea. Porque no es, no es, no es, no es, no es como diga las cosas, sino en la manera en como las dices. Dice la palabra de Dios que la blanda respuesta calma los ánimos. Y ella ha sido una persona muy sabia, llena de mucha sabiduría. Y hay una diferencia muy grande entre lo que es la sabiduría y lo que es el conocimiento. Hay muchas personas que tienen conocimiento. Y el conocimiento se adquiere por medio del estudio, de una carrera, de un colegio, de una universidad. Pero la sabiduría se adquiere por medio de la lectura y el estudio de la Biblia. Ahí adquiere sabiduría. Entonces, yo sé que mi esposa es una persona demasiado sabia. Y los 28 años de feliz matrimonio que tenemos es gracias a ella. Todo lo que tengo hoy en día es gracias a ella. O sea, no, mi historia, mi final, fuera completamente diferente. Estaría perdido quién sabe en qué. Porque yo nunca hice drogas, pero hasta de pronto había caído en las drogas. O estaría de pronto con alguna enfermedad, no sé. Pero hoy en día, hoy en día sí se lo debo. Charly, a veces estos procesos de depresión, de excesos, pues, vivirlos solos es sumamente difícil. Explicarlos es sumamente difícil. En pareja. ¿Cómo haces cuando tienes niños de por medio? ¿Cómo le has hablado tú de esa experiencia a tus hijos? De pronto, para que ellos puedan aprender de esa experiencia y no repitan. Hablamos de repetir patrones, ¿no? ¿Cómo lo has afrontado con tus hijos? En mí ya murieron muchas, muchas maldiciones generacionales que vinieron atadas a mi papá, mamá y abuelos. Pero desde que lo conseguí, que fue hace 18, 20 años, que moría todo eso, hace 18 años, fui sano para la honra y gloria de Dios. Recibí por parte de mi Señor sanidad. Y esa sanidad genuina que no te permite siquiera llegar al deseo, al deseo de licor, al deseo de una mujer. O sea, yo sí, hasta hace un año, año y dos meses, volví a tomar licor y con mi esposa nos tomamos una copita, una copita de vino en una comida o en un restaurante o de pronto cuando estamos escuchando algún proyecto. ¿Me entiendes? Pero no es de todos los días ni de todos los fines de semana. O sea, lo pudiste controlar luego. No, ahorita ya me tomo una copa de vino o dos máximo y estoy bien, estoy feliz. El problema no es el licor, el problema son los excesos, ¿me entiendes? El depositar en el licor una salida ante algún problema, ante alguna situación. Pero voy a lo que tú me dices. ¿De qué manera yo logro demostrarle o educar a mis hijos? Por ejemplo, entendí que por medio del ejemplo puedo levantar mejores seres humanos. El ejemplo habla más fuerte que las palabras. Yo ya vencí muchas cosas. Hoy en día estoy venciendo la manera de amar a mi esposa porque ellos me reclaman mucho eso. La manera en como tengo que amar a mi esposa, a mamá. Es que no nos gusta la manera como tú le hablas. No nos gusta la manera como te diriges a ella. O no nos gusta de pronto y yo les autoricé a ellos para que me ayudaran en eso porque me ha costado mucho, me cuesta mucho. Porque eso hace parte de mi ausencia en mi niñez, pero no es una justificación para yo seguirlo haciendo o repetirlo, repetir esa conducta. Por el contrario, tengo que cambiar. Entonces, ¿qué hago? Por medio del ejemplo lo hago. Y cuando yo de pronto hago algo que a ellos no les gusta, yo los miro y yo ya sé que están molestos. Y trato de restituir por medio del servicio. Pero no es del servicio. Vuelvo y caigo lo mismo. Pero ya es algo muy natural en mí el servicio. Entonces, como es natural, voy a morir a eso sin dejar de hacerlo. Pero voy a empezar a tomar una conducta en amar como ella quiere que yo la ame o ellos quieren que yo los ame. ¡Guau! ¿Qué te enseñó? El reconocimiento. Es importante el reconocer y el confesar las cosas para hacerte libre de alguna atadura que tengas. Sea el alcohol, sea la promiscuidad, sea la drogadición, sea estar haciendo en internet, ¿cómo se llama? Que la gente mira. Gambling, juegos, porno. Gambling, pornografía, todas estas cosas. La mejor manera de morir a una atadura o a un vicio es por medio de la confesión. Porque tú automáticamente le estás entregando a la persona autoridad. Le estás dando autoridad para que el día que te van haciéndolo puedan ir a ti y decir, oye, lo estás haciendo, lo estás repitiendo. ¿Qué fue lo que yo hice con mis hijos? Yo les autoricé a ellos por medio de mi confesión. Sí, es que a mí me cuesta amar a las personas como las personas quieren que yo las ame. Entonces es muy importante que ustedes entiendan que para poder renunciar o poder ser libres de una atadura o de un vicio es por medio de la confesión. Y tenga la confianza de poder decírselo a su esposa, a sus hijos, autorizarlos con humildad, muriendo al ego, poniéndote al nivel de tus hijos. No pidiéndole a ellos que te pongan a tu nivel, sino poniéndote al nivel de ellos y entendiéndolos y dándoles autoridad para hacerlo. Sin perder tu, 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 tu estatus en casa, ¿me entiendes? Pero, pero dándoles la por, como él lo hizo. ¿Qué le diría hoy Carlos Alberto a Charly? Yo, yo, esta pregunta me la han hecho muchas veces y yo... Coño, yo pensé que era el primero. Pero, 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 pero voy a contestar de la misma manera, Alejandro. Yo creo que no le diría nada. Porque el resultado de lo que soy hoy en día es, es gracias a todos esos errores que cometí. Y eso me ha servido mucho para cambiar en un 80, 90 por ciento lo que yo era anteriormente. No es mi fuerza, sino tomado de la mano con él. Teniendo una comunión con Dios, esto no se logra solo. Esto se logra por medio de una comunión, por medio de una relación con Dios. Teniendo intimidad con él todos los días, yendo al lugar secreto a hablar con él, a leer la palabra, a estudiarla, a escudriñarla. A confesarle sus cosas, a poner delante de él tus peticiones. Hacerlo parte de ti. Entonces, ¿qué le diría? Yo no le diría absolutamente nada, porque entonces no tendríamos hoy nada que decir, nada que hablar. Pero qué bonito que no le culpas también, porque... Nunca lo he culpado. Pues, nunca. Pudiésemos, no, pensar de que el éxito que vino con Charly Zá era el responsable. Y tú lo has visto de una manera diferente, ¿no? Diferente. Siempre lo he visto así, Ale. Qué bonito. Yo te lo puedo decir aquí sabiendo que la presencia del Espíritu Santo de Dios está aquí en medio de nosotros. Te lo digo con convicción. Jamás en mi vida le he reclamado al Señor. Jamás. Jamás le he reclamado. Jamás lo he confrontado. Ni jamás le he dicho, ¿por qué? Nunca. Nunca. Porque yo sé que todo lo que ha venido a mi vida ha sido por... Porque he cometido error, porque soy humano. Y porque decidí dar pasos en falso y caer de la manera como cae. Entonces, la mejor manera es reconocer que el problema está en ti. Y son tres pasos. Yo te lo dije. El primero es reconocer que el problema está en ti. ¿No? Reconocer que el problema soy yo. El segundo es identificar cuáles son esos problemas. Y lo tercero es disponer mi corazón para que Dios entre en mi vida y haga todas las cosas nuevas. Cuando opté por tomar esos tres pasos y ejecutarlos, vino a mi vida un versículo. Y el Señor me dijo, no está bien echar vino nuevo en odre viejo. Porque tiende el vino a podrirse o el odre a reventarse. Entonces, necesito que el viejo hombre muera para que el hombre nuevo pueda recibir todo lo que viene hoy en día sin correr el peligro que vuelva a caer en lo que caíste anteriormente. Porque ya está la segunda vez que caigo. La primera vez fue en la época que me fui de casa tratando de quitarme encima todos esos problemas que vivía en mi familia. Y me fui a Cali y conseguí por medio del decreto de la palabra Guayacán, Nietzsche y Wilfrido Vargas. ¡Hey! ¡Chévere! Después hago con el Señor un pacto. Porque mamá me dice 12 de la noche. A las 6 horas viene una bendición gigante, Sentimientos. El disco que me dio el éxito a nivel mundial. Y 4 años después me olvido de mi pacto. ¿Cómo se olvidó? Saúl, el rey, que te puse el ejemplo. Y la presencia de Dios se va de mi vida y nada me funciona. A los 6 años de estar luchando, teniendo la carrera de ratas para tratar de que todo se mantuviera. El éxito, la fama, el dinero, no se pueden perder. De tantos esfuerzos y tantos excesos, mujeres, alcohol y comida, a desórdenes, sin dormir, caigo en depresión. Luego empiezo a tener una comunión con Dios. Mira cómo te he hecho el recorrido de la historia. Luego vuelvo y tengo una comunión con Dios. Y entiendo perfectamente que no debo de hacer las cosas por temor, sino por amor. Amor a Él. No es amor a mí ni siquiera, ¿no? Me tengo que amar y me tengo que perdonar. Porque tengo que mirar y perdonarme a mí mismo para poder perdonar al prójimo, para poder amar a la gente como me amo a mí mismo. Entonces tengo que empezar a crear con Él una... Tener con Él una comunión. Y es muy fácil. Es simplemente hacerlo de la manera como lo hago. Hay diferentes formas o hay diferentes desiertos por los que la gente de pronto puede estar pasando. ¿No? Y vuelvo y te lo repito. Los desiertos pueden venir vestidos a través del divorcio, a través de la escasez económica o una... Bancarrota. Una bancarrota. A través de una enfermedad que aparece en tu vida y no te lo esperabas. A través de la muerte de un ser querido o a través de la muerte espiritual, que es la depresión. Es espiritual. Qué belleza. Y yo lo sé. ¿Me entiendes? Entonces, eh... Gracias, Chávez. Hoy en día lo entiendo que es de esa forma. Es por amor y no por temor. Qué belleza. Gracias, amigo. Gracias por tu tiempo, que es el mayor regalo. Y yo creo que también esta conversación nos enseña de que... de que tu pasado no determina tu futuro. Así es. De que no importa lo que te pasó, tu... tu nueva página no está determinada por tu biografía anterior. Así que puedes reescribir una nueva el día de hoy. Gracias, Michele, querido. Gracias a ti y gracias a Dios. Bendiciones siempre. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias. ¡Qué belleza! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!